En su visita a Camagüey, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, asistió a una consulta popular del proyecto de constitución que tuvo lugar en el reparto Puerto Príncipe de la ciudad cabecera provincial. La reunión se desarrolló en la escuela primaria Pedro Martínez Brito, donde más de 110 residentes de esa comunidad participaron en el debate sobre la propuesta de texto constitucional. Esto hoy es una necesidad, que los salarios aseguren el bienestar personal y familiar, para que las personas no tengan que recurrir a otras vías que hoy conocemos para poder sustentar a su familia. Nosotros consideramos que por el nivel de responsabilidad que esta persona ocupe en una región dada del país, debiera ser aprobado por la ciudadanía, por el conjunto de la ciudadana, de esa región dada. ¿Usted lo que está proponiendo es que el gobernador debe ser elegido por la ciudadanía? ¿Concretamente que sea así? ¿Se ha aprobado? ¿Aprobado? Creo que estas asambleas, más que asambleas de debate, se constituyen o se han constituido en actos de reafirmación revolucionaria. Y esto para nosotros tiene que sentirnos de regocibula y nuestra máxima dirección del gobierno y del Estado tiene que sentirse tranquilo, porque va a estar siempre apoyado por nuestro pueblo. Acompañado por las máximas autoridades políticas y del gobierno en el territorio, el presidente de los consejos de Estado y de ministros participó en la discusión junto a los camagüeyanos presentes. Este hay que reconocer que es un buen texto constitucional, como decía una de las compañeras que preside la mesa, es un texto, es una constitución moderna, es una constitución que recoge lo fundamental del país que queremos construir. Pero también, y estoy convencido de que cuando terminemos este debate, cuando se le haga el arreglo al texto constitucional, cuando vayamos al referendo a aprobar el texto ya más acabado, va a ser un texto más robusto, con más calidad por todo el aporte este que se está haciendo. Como parte de su visita a la provincia, el presidente cubano recorrió también algunas zonas de la ciudad de Camagüey, como el futuro Museo Ferroviario, que forma parte de un proyecto urbano liderado por la Oficina del Historiador de la Ciudad para reanimar los servicios comerciales, turísticos y comunitarios en esa zona. Miguel Díaz Canel Bermúdez visitó además el recinto ferial de la ciudad con capacidad para alrededor de 6.000 personas. En este complejo cultural, pudo intercambiar con estudiantes que celebran la primera edición del Complotazo Universitario, iniciativa del Movimiento de Artistas Aficionados. La presencia de Díaz Canel en Camagüey forma parte de una visita gubernamental de trabajo, en la que también participa el primer vicepresidente, Salvador Valdés Mesa, así como otros 16 miembros del Consejo de Ministros. En Camagüey, Adrián Loucraft, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.